Más fuerte, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego Y una víbora huyendo del calor, se le previó en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida A quien, escapado del mar, la justicia nos deja vivir Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció Cierre su Biblia, dele con el codo al hermano que está a su lado Dígale, sacúdale en el fuego Dígale, sacúdale en el fuego Dígale, sacúdale en el fuego Levante su mano, dele gracias por la palabra Gracias por tu palabra, son vidas, son eficazes Padre, queremos sentir tu presencia Padre, queremos sentir tu fuego Padre, Dios mío, hay gente tan preciosa Levanta la mano, hay gente que está como muy tranquilo todavía Hay gente que está como muy tranquilo Levanta tu manito al cielo Dale dos segundos de adoración Dale dos segundos de adoración Ay padre, dale dos segundos de alabanza Dos segundos de alabanza Dos segundos de adoración Que hay un fuego demasiado fuerte aquí Ay, 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 ay Hay guerreros que Dios lo activa en esta preciosa noche Ay padre Hay guerreros que Dios lo activa Hay mujeres, hay adoradores, hay pastores Hay profetas que Dios los sacude Ay, ay, ay Padre, Espíritu Santo Derrámate Sobre este lugar En el nombre de Jesús Puede sentarse Pero cuidado si se siente encima de las alabanzas A su nombre Dígale el que está a su lado otra vez Que ahorita no lo escucho Sacúdela en el fuego Dígale en serio Sacúdela en el fuego No, no, bájate la mascarilla Parece que no te oye Dile, sacúdela en el fuego Vamos, pellica el que está a tu lado Si está durmiendo, sacúdelo Si he estado roncando Písalo Dile, sacúdela en el fuego Ay, ay, ay Parece que el que está a tu lado Como que no comió Tiene sueño Vamos, mira el que está atrás de ti Y dile, sacúdela en el fuego Ay, amacama Dile, te estoy diciendo Que la sacude en el fuego Dile, dile, dile Te estoy diciendo Que la sacude en el fuego Ay, 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 ay Hay una gloria demasiado fuerte Aquí Dios está haciendo cosas sobrenaturales Mira Esto nació en mi corazón Tiempo de sobrevivientes Recuerdo yo Ya finalizando el año 2016 Beto En la temporada de diciembre Yo estaba viendo algo Un poco común En el pueblo Y es que el tiempo de diciembre Es un tiempo que todo el que está frío Todo el que está tibio se va Y yo recuerdo que en ese año La frialdad No respetó pastores No respetó mantos No respetó evangelistas No respetó misioneros No respetó adoradores Y yo le decía Padre Pero tanta gente Beto Que yo veía Bostando fuego Tanta gente Que yo veía Bostando candelas Tanta gente Que yo veía En los afiches Gente que salían En todos los lados Y ahora Lo veo en el mundo Y Dios me daba una enseñanza Y me decía No te sorprendas Porque no todo El que aparece en un afiche No todo El que es figura pública No todo El que es faratulero No todo El que tiene mucho view En las redes sociales No todo El que tú lo ves Los altares Son verdaderos Y Dios me enseñaba Y me decía Mira Ahí está fulanita de tal Que no sale en un afiche Allá está Fulanita de tal Que nunca subió un video Ahí está Fulanita de tal Que ni siquiera Entona bien Cuando canta Y esa mujer Han pasado diciembre Han pasado febrero Han pasado tiempo Y todavía Sigue ahí Y yo le decía Padre Pero explícame Que no te entiendo Y Dios me decía Lo que pasa es Que hay mucha gente En los altares Que no me conoce Alguien tiene que adorar Dios aquí Porque esto no se trata De que tú seas El que más ruja Esto no se trata De que tú seas El que mejor cante Esto no se trata De eso Esto se trata De los que tengan Intimidad con Dios Y los que son Íntimos Son los que van A sobrevivir Levanta la mano Yo no sé usted Pero yo siento Un terremoto Que se va a meter En unos minutos Líano Lo hizo Y Dios me daba Una palabra Y me decía Toda esa gente Que estuve cantando Que estuve prendido Son sobrevivientes Pero porque han sobrevivido No han sobrevivido Por su fuerza Tú no estás aquí Porque tú tengas 20, 40 años En el evangelio Tú no estás aquí Porque tú eres El que más sabe Porque hay gente Que dice Porque yo tengo Que si yo cuánto Aleluya Tengo que si yo cuánto Estudio bíblico Tengo que si yo cuánto Doctorado Y creen que están De pie Santiago Por eso Y vine a decirte Que tú estás De pie Por el único motivo Y es porque Dios te tiene Agarrado Ay, ay, ay Cheno, acay ¿Sabe por qué, Beto? Yo siento cándelas aquí Porque hay gente Que tenía más cándelas Que yo Hay gente Que tenía más gloria Que tú Y la pena Y vergüenza Que tú lo ves En la calle Fumando droga Tú lo estás viendo Atracando Alguien tiene Cada dos radios aquí Porque esto No es el que Corra más rápido Sino de quien Dios tenga Misericordia Dios mío Yo siento Córdela aquí Hay gente Que le dicen Dios mío Pero cómo Yo estoy de pie Todavía Porque hay gente Que le han dado Anda con la servilleta Y todavía Siguen de pie Hay gente Que el diablo Le ha dado Acá está Con su propio zapato Y dicen Diablo Es verdad Provocate pandemia Me criticaste Me diste con todo Pero todavía Sigo botando Candela Todavía Dios mío ¿Dónde está la gente? Puta nada más Hay gente aquí Mira para nadie Es un secreto Que estos tiempos De pandemia No fueron fácil Para todo el mundo Estos tiempos De pandemia Fueron fuertes Sacudieron la iglesia Yo no sé Si usted recuerda Los primeros meses Que había un pánico Todos los tiempos Estaban cerrados A su nombre Pero había gente Que seguía Aprendido Como quiera Yo recuerdo Que una muchacha Me dijo Mira O sea Estoy frío Los templos Están cerrados No hay retiro No hay vigilia No hay culto No hay actividad Porque hay gente Que usaron eso Como excusa Para pagarse Pero hay gente Que dijeron Aunque las iglesias Estén cerradas Yo ando Con mi altar En el hombro Alguien dice A ven aquí Hay gente Que dijeron Aunque yo No me pueda Pobregar Yo sé Que hay unos cultos Que se están dando Candelas en la calle Alguien tiene Cado radios aquí Sabe lo que yo le dije A una muchacha Yo le dije Simple y sencillo Porque hay gente Que se acostumbraron A que el predicador De ellos favoritos Lo esté ministrando Gente que se apagaron Porque se acostumbraron Que el pastor Todos los domingos Le ponga la mano En la cabeza Gente que se ha acostumbrado A vivir de una oración De otro Ay, ay, ay Se pusieron en serio Lo de este lado Hay gente que se acostumbraron De eso Y cuando no había actividad Esa gente Estaba en apagado Pero hay una cuanta Mujeres locas Que agarraban Un chiste de aceite Fueron a la posibilidad Le echan aceite A un lado A una esquina De su apocentro Y le dijeron Espíritu Santo Oye bien Yo le voy a echar aceite A este rincón Este será mi altar Aquí es que me voy a congregar La gloria que me vistió Mira, mira Yo siento candela Hay gente que dijeron Aunque los templos Están cerrados Pero el cielo Sigue abierto Levanta la mano Yo siento glorias aquí Dios está hablando Con mujeres Que dijeron Beto Aquí hay gente Que Si se Si lo mandan A congregarse En el infierno Un día En el infierno Botan candela ¿Sabes por qué? Porque el verdadero guerrero Rafael No tiene escenario Específico Para pelear El verdadero guerrero Pelea en la iglesia Y fuego de la iglesia El verdadero guerrero El verdadero guerrero Si lo meten En una sistema Sigue botando candela El verdadero guerrero Si lo meten En el Dios mío Pero ¿Dónde está la gente Que grita gloria Que no sea El verdadero guerrero Está dispuesto A echarle La guerra Al diablo Donde sea Dile que está a tu lado Estamos cansados De los cobardes Sniper Le use Sacúdelo por favor Dile No queremos gente Ñoña Beto Estamos cansados De esa gente Que desvolta De cualquier cosa Tú ves Que se quieren descarriar Y dice Pero No me están dando parte Me voy a descarriar Te voy a dar un consejo sano Tú te quieres descarriar Ahí está la puerta ¿Sabes por qué? Porque aquí El que está bueno Se llama Jehová ¿Alguien tiene que adorar a Dios aquí? ¡Uh! Hay una muchacha Que me estaba amenazando Y me estaba diciendo Mira Yo no aguanto esto Yo le voy a hacer una huelga a Dios Como que Dios sufre de presión Dios no sufre de presión Ni Dios Dios no bebe pastillas Así que tiene que cogerlo suave Necesito que Dios me bendiga Me voy a descarriar Para hacerle la maldad La maldad Y yo le hice una pregunta Escucha No la vi ahora Beto Yo le pregunté Y le dije Le dije ¿Quién tú eres sin Dios? Ella me dijo Lamentablemente Yo no soy nadie Y yo le dije ¿Y quién es Dios sin ti? Y ella me dijo Bueno Dios sigue siendo Dios En pocas palabras Aquí lo que necesitamos a Dios Somos nosotros ¿Alguien dice? ¿Alguien dice? Ven aquí No, no, no Parece que no estoy en dos o tres Así que si te están dando candela Cuando usted se convirtió A usted nadie le dijo Que esto iba a ser fácil Cuando usted se convirtió A usted No le dieron Una flor en la mano Cuando tú te convenciste Beto A ti no te dijo Que esto iba a ser fácil Cuando tú te convenciste A ti te dieron Una espada Y te dieron Una piedra Para que eche el pleito En este evangelio Alguien dice A ver aquí por favor Y estamos cansados De esa gente No, no Mira El evangelio Está demasiado acelerado Estamos pasando Un evangelio Demasiado agresivo A 2020 Viene 2021 Yo no sé De qué manera viene Hay gente que dice Que viene difícil Hay gente que dice Que viene fácil A mí no me importa Cómo venga Yo sé que 2021 Venga como venga Yo estoy preparado Como quieras Ay, ay, ay Sacude Que está a tu lado Dile Yo no sé tú Pero yo estoy preparado Alguien dice A ver aquí por favor Sacúdelo Lo siento a Dios Sacúdelo Dile Yo no sé tú Pero ya yo estoy preparado Levanta la mano Y alaba a Dios Si puede Y en estos tiempos Necesitamos Más que nunca Guerreros Guerreros Que estén dispuestos A echar El pleito ¿Cómo es posible Que ya tú vas Para dos o tres años En el evangelio Y hay que hacer cita Para que tú Vaya a la iglesia ¿Cómo es posible Que hay que programar Un culto Para que tú Vaya a la iglesia Que todos los días Hay que estar tirándote Fulano Acuérdate del culto De hoy No, 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 no Estamos cansados De tanta ¿Alguien tiene que adorar a Dios Aquí? ¿Alguien? No, no, no Parece que dañé el mensaje ¿Alguien tiene que adorar a Dios Aquí? Estamos cansados De eso evangélico Que nada más Vienen a la iglesia Como que la iglesia Es un destacamento Esto no es un destacamento Para venir a traer Querellas No, no, no Si usted Está pasando un proceso Trate de pasarlo Usted ¿Alguien dice? Ven aquí por favor Vamos, dile que está a tu lado Es contigo que están hablando Se pusieron en serio Dos o tres Vamos, sacúdelo Dile, dile Es contigo que están hablando El evangelio Está demasiado acelerado Y Dios se está llamando A los adoradores Dios se está llamando A los misioneros Dios va a comenzar Escucha esto Dios va a comenzar A despertar gente De madrugada aquí Porque eran intercesores A sus nombres a la gloria Y están entrando en batalla Están demasiado ñoños No quieren orar de madrugada Alguien dice Ven aquí por favor Y Dios va a comenzar A que Dios va a comenzar A despertar gente Porque hay mucha gente Que se queja Por eso usted No se puede quejar Cuando usted ve que a alguien Dios le está bendiciendo Porque de una vez Comenzamos a claudicar Pero y que pasó Con fulana Lo que pasa Es que fulana Siempre va a lo oculto Fulana Siempre está presente En los cilicios Fulana Siempre está dispuesto A los mandutinos Alguien dice Ven aquí por favor Y usted dice Pero porque Dios bendice A fulana Lo que pasa es Que el misterio Del reino Es de la siguiente manera Aquí tú Alguien quiere Glonia Va a tener que Fajas Guayas Su yuca Alguien dice Ven aquí Porque hay gente Que hay gente Que quiere Gloria Que Dios lo use Que Dios lo levante Hay gente Que quiere Que Dios lo bendiga Pero como Dios Te va a bendecir Si tú Las 24 horas Del día Te la pasas Comiendo Domblín con aguacate Como tú quieres Que Dios te bendiga Ay, 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 ay Tú quieres Gloria Ay, ay, ay Como tú quieres Dile que está a tu lado Como tú quieres Sacúdalo ¿Cuál es el miedo? Dile, dile, dile Como tú quieres Que Dios te bendiga Dile, dile Como tú quieres Que Dios te bendiga Si cuando te comen El cocón Agarra un machete Levanta la mano Y alaba a Dios Si puedes Como tú quieres Que Dios te bendiga Tú quieres Gloria Pues vete Palomón Te levanta la mano Tú quieres Gloria Tírate del silicio Mira, mira, mira Levanta la mano Ay, ay, ay Tú quieres Gloria Ponte de rodillas Dios mío Dámelo un chín De volumen Que siento candela Vamos Sacúdalo Y dile Tú quieres Gloria Rafael, Rafael Tú quieres Gloria Tírate del silicio Porque siempre Vemos a una persona Que Dios lo Siendo la gloria De Dios aquí Hay gente Que quiere ver su gloria Prepárate Dios en esta noche Va a comenzar a sacudir Ya casi entregó Beto Ule, mandú Enueja No Dios va a comenzar a sacudir Adoradoras Adoradoras Que estaban sentadas En su casa Blady Que estaban chateando Lo que pasa es Que tú quieres Gloria Santiago Pero estás chateando Siete horas al día Tú quieres Gloria Pero te está tirando Toda la novela Tú quieres Gloria Pero tiene cuatro Y cinco novios Levanta la mano ¡Wow! ¡Ule! ¡Una! ¡Uy, sé! ¡Ule! ¡Alo! Yo siento candela Tú quieres Gloria Pero está hablando Demasiado de los pastores Tú quieres Gloria Tú no quieres demás Ni quieres ofrendar Ladronazo Tú quieres Ya, 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 ya Parece que dañé el mensaje Dile que está a tu lado Tú quieres Gloria Pero no te quieres someter Que desde que te ponen Una disciplina Quieres irte de la iglesia Sí, porque Hay una malicia de diablo Beto Que hay gente Que por rebelde Y cabezones Mira, tú puedes tener La unción que tú tengas Tú puedes levantar muertos Porque hay gente que dice Yo tengo más Gloria Que el pastor Mira, te voy a derme Un secreto Beto Yo no quiero Un pastor Ni que hable lengua Es más Yo no quiero un pastor Ni que Dios Lo esté usando en las naciones Yo Y tú Lo que necesitamos Es un pastor Que te diga la verdad Para que el diablo No te lleve Alguien dice A ven aquí Alguien tiene Yo no sé Pero se pusieron en serio Dos o tres Y esa persona Sabe lo que me dijo Lo que pasa es que yo siento Demasiada gloria Yo soy superior en mi iglesia Y el pastor Y el pastor Que es lo que se cree Él no respeta Mi manto Alguien tiene que adorar A Dios aquí Y sabe ¿Qué pasó? Yo le dije Bueno Tú eres el que sabe Si tú no te quieres someter Pues vente para el cielo A congregar Alguien tiene que adorar a Dios Aquí Alguien tiene que adorar a Dios Aquí Alguien tiene que adorar a Dios Por más unción que tú tengas Usted tiene que someterse Beto le ponen una disciplina No aguantan la disciplina Se van de la iglesia Buscan una marquesina Le ponen el nombre de la iglesia Iglesia Santidad a Jehová Iglesia Alguien tiene que adorar a Dios aquí Pero dime ¿Quién? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Quién fue que te llamó? No porque me dien una profecía De que voy a ser evangelista Agarra palapulca Compra una camisita No se sabe ni un versículo bíblico Sierva Alguien tiene que adorar a Dios aquí Y comienza A tirarle a todos los pastores Pastor Dios me está usando Está viendo los videos Dios me llamó Gente buscando promoción de hombre El hombre y la mujer Que Dios llama Dios lo promociona Alguien tiene que adorar a Dios aquí El hombre y la mujer Que Dios llama No tiene que estar dando lástima No, no, no El hombre que Dios llama Dios lo va a repartir Levanta la mano Y grita Vamos sacude Que está a tu lado Dile sacúdele en el fuego Dile, 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 dile Sacúdele en el fuego Vamos a ir Dile, dile Sacúde la vibra en el fuego Algo llama mi atención Que cuando Pablo dice Que de repente llega a la isla de Malta Algo me llama la atención Pablo tenía demasiado frío Síbora en el fuego Algo me llama la atención ¿Sabes qué? La Biblia dice Que Pablo recogía palo seco Rama seca Para prender el fuego Por eso yo No me enojo De lo evangélico seco Y esquelético Que a veces usted lo ve en la iglesia Que no danza Que no habla lengua Que no levanta la mano Alguien tiene que adorar a Dios aquí Que no sienten a Dios Pero le molesta Al que siente a Dios Yo no entiendo eso Alguien tiene que adorar a Dios aquí Dile que está a tu lado Si tú estás seco Prepárate que te vamos a coger pala En esta noche Ay, 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 ay Dile, dile Si estás seco Te vamos a coger pala Ay, ay, ay Y dice que cuando Pablo Reconga en la rama seca Dice que la prende Cuando la víbora Se dio cuenta Que había fuego Dice que la víbora salió Cuando salió Dios me dio una enseñanza Y me dijo Josías Te voy a enseñar Que la iglesia Y el creyente Que no tiene fuego Los demonios se encuentren El problema Que hay gente Que el diablo Le está haciendo la guerra Los demonios Lo están sedateando Dile que está a tu lado Eso es que te falta fuego ¡Uh! Uné y capuche ¡Ulíbanas calla! ¡Sanoé! Yo siento candela Hay gente que Dios le está diciendo Lo que pasa es que te falta fuego ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tienen a Dios en disciplina Yo recuerdo Que en una ocasión Estaba predicando en una iglesia en el Sibajo Y cuando ellos me invitan Esto me sorprende Porque yo me dice Mira Evangelista Con mucho respeto Nosotros No creemos En esa manifestación Que ustedes creen Aquí no se habla lengua Aquí no se danza Aquí no se Aquí no se corre Así que tenga mucho respeto Yo dije Pero si esta gente sabe Como yo predico Si esta gente sabe Como somos nosotros Para que no invitan Pero bueno Yo sé Y mi invitación Fui a predicar Recuerdo yo Que cuando voy a predicar Comienzo a predicar tranquilo A su nombre sea la gloria Comienzo a detallar un mensaje leve A su nombre sea la gloria Porque respeto Todas las normas De todos los lugares Pero yo siento algo Como que me está apoyando Y yo esperate Que re A su nombre gloria Y comienzo a predicar tranquilo De repente Siento la palabra de Dios Que me ministra Esa voz que me dijo ¿Te queda bien? Pero no te luce Alguien tiene cada radio aquí Y yo de repente Le dije Pero ¿Cómo así? Y Dios me decía Prepárate Que te voy a enseñar algo Yo recuerdo Que yo no aguanté la gloria Yo sentí algo Que se me metió en la cabeza Comencé a hablar lengua Recuerdo yo Que comencé a correr Y yo pensando Padre Que Dios me repetiste Esta gente Me van a apagar el micrófono Yo no puedo hablar lengua Y tú me estás poniendo Habla lengua Yo no puedo danzar Y tú me estás poniendo A danzar Cuando abrí los ojos Vi que la secretaria Cayó en demonios ¿Aguien te dice? A ver aquí Cuando veo los ojos Vi que la esposa del pastor También salió en demonios Y Dios me enseñó algo Y me decía Lo que pasa es Que hay muchas iglesias Que tienen el Espíritu Santo En disciplina Y cuando tú tienes El fuego En disciplina Entonces la verdreza Se esconde dentro Dios mío No, 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 no Lúvas Allá va Dios me decía Cuando tú me tienes En disciplina Entonces los demonios Te visitan Hay gente aquí Que le falta fuego Hay demonios Que hasta hacen el amor contigo ¿Tú sabes por qué? Porque te falta fuego Levanta la mano No, 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 no Sacude que está a tu lado Dile, te estoy diciendo Que te falta cantera Dile, te estoy diciendo Dile, te estoy diciendo Que te falta fuego Recuerdo yo Que de repente La gloria fue demasiado fuerte Y de repente Hay algo que usted debe entender Que cuando usted tiene El Espíritu Santo De Dios Los demonios te respetan Antes de tocarte a ti Están viendo una llama Dice cuando Pablo Sintió Esa picazón Dice que sacude su mano Los naturales Que estaban ahí No entendieron Le pusieron una fecha De vencimiento a Pablo Dijeron Él se va a morir Porque hay gente Aquí Beto Que desde que ellos Se convirtieron El diablo le puso una fecha Hay gente aquí Que Hay amigos vecinos Que le dijeron Fulana se convirtió Pero fulano No pasa de diciembre Pasó diciembre Pasó el reno Y todavía seguiste Botando candela Yo siento a Dios aquí Y dile al diablo Puede venir Lo tiempo que venga Pero yo tengo candela Y a mí nadie Me va a pavule Levanta tu mano Que siento a Dios aquí Y sabe que Que dice que Él sacude La víbora En el fuego Rafael El problema Es que hay gente Que necesitan Sacudir la víbora En el fuego El problema De mucha gente Es que el diablo Le está haciendo la guerra Y ellos se están quedando Como que no es con ellos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay metresa Que te quede en pica Sacude el que está a tu lado Dile Prepárate A sacudir la víbora El problema de Beto Que hay mucha gente Que están hablando Con la serpiente Te tengo una noticia El peor error Que tuvo Eva Fue que estableció Una conversación Con una serpiente Cuando usted ve Una culebra En su casa Beto Cuando en tu casa Aparece una culebra Tú comienza a hablar Con la cubelbia Lo primero que usted hace Es que busca un machete Ay, ay, ay Busca un palo Y le mocha la caja Ay, ay, ay Dios mío Mira, mira Agárrame esa musculiza Hay gente Que Dios le está diciendo ¿Dónde está la espada Que puse en tu mano? Yo no quiero Que tú hables Con la serpiente Yo quiero Que tú le moches La cabeza Dios mío Pero qué locura Levanta tu mano Que se metió Dios Hay gente Que Dios le está diciendo La serpiente No es para que tú le hables La serpiente Es para que tú Le moches la cabeza Levanta tu mano Que yo siento Unita Nushe Nuhanaya Hay guerreros Que Dios le está diciendo Que lo que tú haces Hablando de madrugada Con la serpiente Que lo que tú haces Aquí hay gente Que están chateando Con el diablo Ay, ay, ay Si sigue chateando El diablo Te va a comer con yuca Marón Pero qué hago Mochale la cabeza Vamos, sacude Que está a tu lado Dile Dile Con la serpiente No se habla Dile, dile, dile A la serpiente Se bloquea ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos En la iglesia Sentados Y cuando estamos Aquí prendidos Todo el mundo Evangélico Aquí todos Somos santos Pero cuando Josué Estamos en la intimidad Cuando estamos Solos A las 2 de la mañana Porque hay gente Rara Bladifeto Hay gente Que le hacen Un culto a Dios De 10 a 11 Pero de 12 a 13 De la mañana Le hacen un culto Al diablo Hay quien tiene Que adorar a Dios Aquí Hay gente Que están hablando Con esa B Con esa B No se habla A esa B Hay que bloquearla Alguien dice A ver aquí Con esto termino Yo recuerdo Que en estos días Hace un tiempito Una muchacha Me escribió Una muchacha Hermosa de parecer Blanca Con el cabello Largo Y de repente Ella me escribe Y me dice Profeta Yo he visto Su mensaje En YouTube Yo quiero invitarlo A predicar Yo le dije Bueno Amén Gloria a Dios Usted me pone El día Y me pone El lugar Y allá Estaremos Llevando La palabra De Dios De repente Siendo como Que la cosa Está medio rara Porque si usted Me invita A alguien Usted lo invita Le da fecha Y se acabó Alguien dice A ver aquí Y sabe que Si porque hay gente Que dicen Que son santos Hay gente Que dicen Que con ellos Nadie puede Pero cuando se ven En la intimidad Solo Vamos a ver Si tú eres fuerte Porque aquí Cuando estamos Todos juntos Cualquiera Es verdadero Cualquiera se prende Cualquiera Guerrea Cualquiera Pelea Pero cuando tú Estás En la intimidad ¿Quién tú eres? Vamos Pregúntale Que está a tu lado Dile ¿Quién tú eres? Y sabe que ángel De repente La muchacha Me dice Yo quiero invitarte A predicar Pero Hay un problema ¿Cuál es el problema? Barón Usted me gusta Usted me llama La atención Usted me atraje Y yo ¿Cómo? ¿Cómo que yo Te llamo la atención? Hay un problema Aquí Porque yo No me muevo así Alguien tiene que adorar A Dios aquí Y me dijo Barón Yo quiero invitarte A predicar Esta Es una iglesia Grande Es una iglesia A su nombre Será Gloria Se congregan Alrededor de 1200 Personas Te vamos A dar una ofrenda Grande Pero yo quiero Que tú Amaneca Esa noche Conmigo Te voy a dar El número Del apartamento Yo vivo A su nombre Será Gloria En un apartamento Por ahí Por la Sarazota A su nombre Gloria Y yo Espérate Hay un problema Aquí Porque yo No me muevo así Si tú me ves la cara Tú no me estás viendo Que yo soy espiritual Y yo te conozco Que sabes Lo que tú Me estás ofreciendo Y sabes Que me dijo Mira Aquí te vamos A tratar bien Te vamos A depositar 50 mil pesos Y ven a predicar Pero en la noche Yo quiero Que tú amanezcas Conmigo Sabes lo que yo Le dije Beto Yo le dije Con todo el respeto Que usted se merece Esta Gloria Dos cuentas 50 mil pesos ¿Alguien tiene que A dos radios Aquí? Levanta tu mano Y grita Gloria Yo lo siento Que sabes Pero te conozco Tú sabes La yuca Que yo he guayado Rafael Durante 24 años Tratando De guardarme Para Dios Siéndole fiel A Dios Buscando La Gloria En el monte Buscando Usted Usted me ve Tranquilo Pero usted No sabe Lo que yo Ha pasado Usted no sabe La amenaza Que el diablo Me ha plantado A su nombre Esa la Gloria Después de que yo Salgo a predicar Usted no sabe Las circunstancias Que un hombre De Dios Puede causar Para que venga El diablo Aquí A desbaratar Lo que tú Tienes tanto tiempo Construyendo Aquí Ay, 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 ay ¿Sabes por qué, Beto? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes durar 20 años Construyendo un ministerio Una Gloria Un testimonio Intachable Y el diablo En un solo minuto Te lo desbarata Alguien dice A ven aquí Sacude Que está a tu lado Dile No cojas esa Dile, dile, dile No cojas esa Con salta malta Dile, dile El diablo De marcha la guerra Con demonios Y siento que Dios Va a comenzar a comenzar a bautizar A bautizar en lengua Mucha gente ¿Sabes por qué? Porque hay demonios Que no respetan Cuando tú lo reprendes En el pañol Hay demonios Que tú vas a comenzar A reprenderlo en lengua Agárrabe Agárrabe esa muchacha Cuidado Dios te está diciendo Prepárate Hay mentresa Que vas a tener que Reprenderlo en lengua Dios mío Agárrabe esa muchacha Pero qué locura Levanta tu mano Dios te dice Repréndelo En lengua Repréndelo en lengua Desata esa lengua Dile, diablo Tú me quieres Ver descarga Diablo Tú quieres que Dios mío Cuidado Mira, 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 mira Agárrabe esa Dios mío Dios mío Pero qué uncio Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!